La calidad y el profesionalismo nos respaldan. 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 Y no hacemos caso. Yo me encuentro desde las instalaciones de Cofil Producciones. Aquí en San Martín de Porres, 109, Colonia Ciudad de los Niños, Pachuca, Hidalgo. No se les olvide que aquí en Cofil Producciones hay videos, audio, circuito cerrado, pantallas para DJ y todo lo que haga falta para grabar sus eventos sociales. Entonces, bautizos, bodas, 15 años, ceremonias de graduación, del divorcio, si viene bebé, niña o niña, todo lo que ustedes gusten, aquí en Cofil Producciones se pueden hacer las grabaciones. Y después de mencionar todo esto que es muy importante para nosotros en la productora, pues hoy nos toca tener como invitados a un dueto que son voces del recuerdo. Ellos son Martín Nájera y José Nicolás Paz. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a esta su casa Cofil Producciones y a esta bohemia rosa. Después de esperar fecha y después de estar ahí en la fila, cierto o no, verdad, que estábamos esperando en la fila, que sí, que no, que ahora sí, que les cambiaba yo fecha, pero ya logramos que estuvieran aquí. Y le agradecemos también al contacto de nuestro amigo Cresencio Hernández, conductor también de Cuéntame de Ti, aquí en Cofil Producciones, que es quien me hizo el favor de darme el número de aquí de nuestro amigo Martín Nájera, que se ha presentado también en El Sabor del Campo y es de ahí de donde lo traemos ahora para acá. Y vamos a ver, vamos a empezar, vamos a empezar con el principio. ¿Cómo no? ¿De dónde es usted? ¿De aquí de Hidalgo, de Huasca, de Paz? De Los Echitlán, Hidalgo. De Los Echitlán, Hidalgo, ok. Y mi buen amigo, José. Simapán, Hidalgo. Simapán, Hidalgo. Gracias. ¿Cómo se encuentran si uno es de un lado y otro es del otro? O sea, ¿cómo le hacen? Pues, eh. Las amistades. Las amistades, ¿verdad? Las buenas o las malas. No, buenas, buenas. Sí, porque, bueno, a veces se encuentra uno con las malas amistades y ahí es donde crecen otras nuevas amistades. Así es, así es, así es. No, así nos pasa aquí en Cofil con los compañeros que dicen, ah, tenemos un buen invitado y vamos a traerlos aquí a Bohemia Rosa. Gracias por la invitación y les agradecemos estar aquí en estos momentos ante el público, su público de Cofilm Producciones. Pues, muchas gracias. Vamos a empezar porque, miren, a mí lo que más me gusta es que las personas nos vean y que escuchen su música y que se pasen una tarde bonita, agradable, llena de mucha, mucha música, porque eso es lo que a su servidora le gusta, que los vean. Y vamos a empezar con una canción que es… Son las otras mañanitas. Son las otras mañanitas. Empezando, empezando marzo, primero de marzo, para todos los de marzo de aquí de Pachuca y donde nos estén escuchando, las otras mañanitas. Para los que cumplen años en marzo, yo por ahí sé de alguien que cumple años en marzo, que siempre está conectada y siempre nos está viendo. Ileana Utrilla, adelantada a las mañanitas. Y para su tía de Yamel también, que también cumple años. Y su tía Marce, la tía Marce, que cumple años en marzo. Ay, Dios, yo tenía alguien que cumplía años en marzo. Déjenme ver. Creo que mi sobrino Iván cumple años en marzo. A todos ellos, a todos, las otras mañanitas. Con los trinos de las aves y repiques de campanas, antes de que salga el sol, ya estamos en tu ventana, cantando las mañanitas, escúchalas en tu casa. Las flores con sus perfumes y los coros celestiales, se han unido con nosotros, para decirte en cántares, que tus penas se conviertan en puras felicidades. ¡Levántate, mi bien! A mirar el cielo, en esta madrugada, que dicha de luz y de color, luce para ti una bella alborada. ¡Felicidades a todos los de los cumpleaños aquí en marzo! Ya sea tu santo, o cumpleaños, o una fecha memorable, Recibe estas mañanitas, en el nombre de Dios Padre, te las brindamos con gusto. ¡Felicidades a todos los de los cumpleaños aquí en marzo! ¡Felicidades a todos los de los cumpleaños aquí en marzo! Están las mañanitas para todos los cumpleaños de este mes de marzo, y por qué no vamos a dedicársela también a nuestra casa productora, porque está cumpliendo 13 años, Cofil cumplió 13 años en diciembre, no lo hemos festejado, pero pues ahí están las mañanitas para el jefazo. Fíjate, ahí están las mañanitas para el jefe de jefes, aquí para el papá de nuestro productor Luis Corella, señor, ya le cantamos las mañanitas, ya a usted le toca la pachanga, así es que ahí le va viendo dónde nos vemos para festejar. Y bueno, vamos a seguir con esto. ¿Dónde se presentan? ¿Tenemos redes sociales, primero que nada? ¿O nomás es así de...? El teléfono y apenas empezamos con las redes sociales, muy pocas hemos... Ok. Pero sí, sí tenemos redes sociales, pero muy pocas. Muy pocas, ok. Bueno, pues de hoy en adelante supongo que van a tener más, porque vamos a tener que hacerle ahí unos agregos para que los conozcan más, para que los inviten. Y bueno, ya tenemos muchas personitas viéndonos, gracias por su preferencia, gracias de verdad por siempre acompañarnos en estas Bohemias Rosas. Ya tenemos a Héctor Hernández Cortina viendo el video, gracias maestro por siempre ser de los primeros en conectarse. Cresencio Muñoz dice saludos, querido Martín. Saludos, Chincho. Y desde luego tu compañero, a la conductora y al equipo de Cofil Producciones. Muchas gracias, Cresencio. José Luis Monsalvo Espinosa nos está viendo desde Tepic, Nayarit. Querido primo, muchas gracias. Por favor, comparte esta música, comparte este programa para que la gente de tu ciudad nos vea y vea qué talentazo hay en el estado de Hidalgo. Jorge Iván nos dice saludos. Héctor Cortina, saludos. Como siempre, excelentes invitados. Tu programa siempre impulsando el talento hidalguense. Maestro, es que si nosotros no nos echamos la mano y no nos impulsamos aquí entre unos a otros, nomás no hacemos nada. Entonces, hay que impulsar el talento hidalguense. Y qué mejor que impulsar aquí el talento de nuestro amigo Martín Nájera y José Nicolás Paz, que son las voces del recuerdo. Nos dice Cresencio Muñoz, una del maestro Vite para los cuates. Así es que bueno, ya ellos sabrán. Yo ya pasé el mensaje. José Luis Nájera, saludos, pariente, y mucho éxito, te dicen. Gracias, gracias, José Luis. Un saludo. Saludos, prima, te digo, desde la distancia y échale ganas a la vida. Acabo de cumplir 44 de casado. No, hombre, hermano, sí, felicidades, ¿eh? 44 años de casado. Un saludo para ti, para tu hermosa esposa, y que sean muchos años más. Esther Hernández Vadillo, hice muchas felicidades. Martín, Olga, Ruiz, saludos cariñosos. Saludos a todos los seguidores de Voces del Recuerdo. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos con la siguiente canción? La siguiente, una bonita canción que se llama, que no pasa de moda esto, que dice, tres regalos. ¡Excelente! ¡Vámonos! Me espero, no voy a marcharme. No voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos. Y sin poder de así. Y quiereme, porque ya creo merecerte. Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos sobre el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener a una reina. ¡Qué verdad! Yo que soñé con tener a una reina que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. 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 romántico, como todo esto que nos traen hoy, Martín Nájera y José Nicolás Paz Voces del Recuerdo, ¿qué les parece? pónganme ahí, pónganme ahí en los comentarios, Voces del Recuerdo ¿qué dije? ah, eso, dije ya me equivoqué, no, no hasta me sacó usted así como que ay, ¿qué me equivoqué? vamos a este, a darle compartir, por favor, a este video pongan, denle compartir y compartanselo a todos sus compañeros, amigos y amigas que se encuentran viéndolos en Facebook, y ya tenemos mucho más gente conectada, esto me da muchísimo gusto porque eso quiere decir que estamos llegando a más y más personas, saludos a Cofil y a Mónica Salinas, muchas gracias Iván a ver, vamos a ver ah, que canten sabor a Yamel, ah no es cierto que canten sabor a mí, dice Yamel Garnica perdón, es que se me me equivocó en, me equivocó es que nos escribe Yamel, está lejísimos desde un lugar muy 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 lejano, nos está escribiendo Yamel Garnica y dice que que canten sabor a ella, o sea sabor a, sabor a mí, pero vamos a ver qué dicen ellos, eso quieres tú, pero falta ver qué dicen ellos dice Cresencio Muñoz, vamos familia conéctense y manden saludos a Martín mamá de Martín, mamá Martín está en la tele Luis David Nájera, saludos tío, dice saludos sobrinos mi hermano está viendo el programa Alfonso Salinas, te mando un abrazo sabes que te amo mucho hermanito y mira que bonita música nos tocó hoy José Luis Monsalvo, dice antes de que se vayan tus invitados la bella canción de Gema y que siga el éxito del programa, muchas gracias ¿Qué tal? Esta sí es una bohemia rosa, 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 ay me andan picando los cabellos y los piojos por todos lados, Ángela Monsalvo, Ángela Monsalvo, Ángela Salinas está viendo el programa Piri Chaparrita, ahí está mira la música que nos gusta, te mando un abrazo y echarle muchas ganas duro contra el muro y acabar con esa enfermedad que nos aqueja ¿sale? Te quiero mucho primita vámonos maestro abrochando saludos a todos los que nos están viendo y amigos que nos habíamos dejado de ver mucho tiempo de los Xochitlán o de otros estados con esta canción va a decir todo como han pasado los años ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo van a cambiar las cosas? Si aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo es tan diferente? Si aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar y parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero y nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él se fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero y nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Aplausitos! ¡Aplausitos, por favor! ¡Ahí virtuales! Y mientras ustedes me mandan los mensajes digo, los aplausos virtuales yo voy a un corte comercial y regreso a Bohemia Rosa ¡No se vayan! Dale en marcha la transformación con el reemplacamiento 2023 realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil este 2023 dale en marcha la transformación dale en marcha El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar nos da eso y nos da mucho más Harajari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren que tengan años practicando o que apenas vayan empezando Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos, juntas un mundo mejor En todas nuestras clases son multinivel es decir que cualquier persona puede entrar a la clase vivir la experiencia física, emocional y mentalmente Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga clases de tai chi talleres de astrología sesiones de terapia sonora de terapia con cuencos de bronce del Himalaya terapia psicológica con un enfoque humanista de musicoterapia Siempre vamos a estar muy contentos contentas de recibirles Arahari es esa casa abierta para todos y para todas Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra y nos va a estar y nos va a estar ¡Suscríbete al canal! 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 No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería. Te entregué el corazón en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también. Te entregué toda mi vida. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Harajari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harajari es esa casa abierta para todos y para todas. Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portaltributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento. Ubicado en las instalaciones de la feria, protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale marcha a la transformación. Aquí en Solo Fuel Injection usamos aceites y lubricantes Atom. Manejamos un aceite muy bueno, con buena viscosidad. El aceite Atom es uno de los mejores aceites que nos da un buen rendimiento. La gente ha quedado muy satisfecha y nos han recomendado con sus amigos y familiares. 100% sintético, te va a dar hasta 20.000 kilómetros. Más de 5 años en la industria. Atom se puede aplicar en autos clásicos. También, obviamente, en gama alta. Venga a Solo Fuel Injection y pruebe la gran variedad de aceites Atom. Atom. Ya llegó y ya está aquí con nosotros Voces del Recuerdo. Ay, me volé una partecita del eslogan. Y porque tenemos muchos mensajes y están muchos conectados. Gracias por conectarse. Compartan, por favor, para que se conecten más. Todavía tenemos media hora de programa. Saludos a Cofil, Bohemia Rosa, sus músicos. Pariente, échele la de Naila, por favor, dice Humberto Najera. Ay, esa de Naila, no sé cómo que me recuerda a alguien, no sé por qué. Bueno, algo y alguien. Dice Cresencio Muñoz, para eso me gustaban. Pues también a nosotros para eso nos gustaba. Don Chancho, para que nos invitara. A ver si se nos hace. Dice Saí Monseriz Paz, saludos al profe Nico de parte de Vianney y Don Jorjito. Gracias, muy amables, gracias, saludos. Saí Monseriz Paz dice también saludos abuelito Nico de parte de Franco y Nexi. Ah, mis nietos, son mis nietos. Excelente, muchas felicidades por este talento en casa, chicos. Ah, mi príncipe está viendo el programa. Príncipe, tu príncipe te quiere. Gracias por vernos, ahorita vas a ver qué bonita canción viene. Mercedes Zamudio, dice un saludo de su mujercita Mercedes Zamudio. Ah, gracias, gracias, besos. Pero, pero, échale el saludo bonito a la marida. Besos, besos, saludos a todos. Un saludo para José Nicolás de su mujercita Mercedes Zamudio. Doña Mercedes, vea nomás usted, con qué canción se van a soltar ahorita. Sí, porque esta es la buena. Se vale pedir perdón, se vale pedir perdón. No estoy amarrando navajas, pero es la que sigue Doña Meche y como usted fue la que se desapareció en este momento, pues ahí le va la canción, ahí va. Y seguimos con los saludos después de esta que se llama. Que se llama Perdón. Perdón, la vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Perdón, jamás, 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 habrá quien separe. Amor, amor, de tu amor y el mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres de mi vida. De mi única ilusión, ven calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Jamás, 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 habrá quien separe. Amor, amor, de tu amor y el mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres de mi vida. De mi única ilusión, ven calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Perdón, 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 perdón. ¡Aplausos! 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 ¡Perdón! ¡Perdónen ustedes, pero sí necesito decir esto! Me encanta porque le ponen el sabor propio, le ponen ese, esa... No es lo clásico, ellos le ponen su estilacho, ya hasta me lo aprendí. Estilo propio, estilo propio. Ya hasta estaba yo aquí agarrando este aplausito y todo, qué cosa tan maravillosa. Esther Hernández Vadillo dice, saludos y felicidades al programa y a Voces del Recuerdo. Enrique Hernández. Gracias, gracias. Enrique Hernández dice, felicidades a mi tío Martín. Gracias, gracias, Quique Hernández Pérez. Coni Trejo dice, saludos a todo el equipo de Producciones Buena Música. Así es mi Coni Hermosa, que también tiene su programa aquí en Cofil Producciones, no se lo pierdan, por favor. Este, Isabel Camacho, saludos desde San Juan, desde San Joaquín, Querétaro. Bonito programa. Gracias, Isabel. Gracias por vernos, por favor, compártelo para que en Querétaro conozcan a Cofil Producciones. Y por supuesto, a Voces del Recuerdo. Y a Voces del Recuerdo. Claro. Saimon Ceris Paz dice, gran dueto, los queremos. Saludos a Don Martín. Iliana Autrilla, saludos. Llegué tarde, pero aquí estoy. Gracias, Ili, por siempre conectarte. Ya, como sé que es tu cumpleaños, ya te cantaron las mañanitas, pero como llegaste tarde, te las perdiste. Así que lo vuelves a ver desde el principio, mi chica. Simon Ceris Paz dice, papi Nico, te amamos. Ay, gracias. Gracias, igualmente. Isabel Camacho, si nos complacen con el tema Tres Regalos y abrazo al profe Nico. Ya la cantaron. Ya la cantaron. Pero, ¿qué creen? Se pueden verlo. La pueden ver porque se queda grabado en Cofil Producciones. Y este, entonces ahí la puedes ver en un ratito. Cuando termine el programa, te vuelves a reconectar y lo vuelves a ver, ¿vale? Eh, dice El Sabor del Campo, Huasca. Que Dios los bendiga. Felicidades, Martín. Nos vemos. Nos vemos. Nos vamos a otro programa. ¿Cómo? ¿De qué se trata? O sea. Y a otra producción. Bueno, está bien. Ustedes se lo pierden. Gris Tivo dice, saludos, tío. De parte de toda la familia, como siempre cantas hermoso. Sí, gracias, gracias a toda la familia Tivo. Isabel Camacho, lo está escuchando su primo Primi. Ah, bien, bien. Ok, bueno. Gracias, gracias. Ustedes sabrán para quién va el saludo. Ángel Reyes nos dice, saludos a Don Martín desde Chicago. Saludos, saludos, Angelito. A ver, cuando vaya a Capulines, nos vemos allá en Noiclán. Ok. Héctor Hernández Cortina dice, pero yo que platique. Pero ya le platiqué de las mañanitas a Iliana. Ah, perfecto. Qué bueno, maestro. Tú muy bien. Tú atento a todo, como siempre. Rafael Mendoza Cervantes, saludos. Profesor Nicolás con el señor Martín. Dios lo siga bendiciendo. José Luis Nájera Ramírez, saludos desde Querétaro. Pariente, saludos. Saludos, pariente. Un saludote, un abrazo. Diana Nájera dice, te amamos. Mi hija, te quiero mucho. Un besito a la nena. Tu nieta y yo te estamos escuchando. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito es cuando la familia los escucha, cuando la familia son los que más los aplauden y cuando son sus fans y el apoyo. Y yo estoy muy contenta de que estén aquí, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por la invitación. No, hombre. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Gracias porque nos dan el privilegio de escuchar esta música y estas canciones del recuerdo, de verdad. Y que tanto nos gustan a todos los que lo estamos escuchando. Nos vamos a un corte nuevamente, pero regresamos con Voces del Recuerdo aquí a Bohemia Rosa de Cofil Producciones. Dale en marcha la transformación con el reemplacamiento dos mil veintitrés. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario punto hidalgo punto go punto MX y recoge tus placas a partir del dieciséis de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macro centro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil este dos mil veintitrés. Dale en marcha la transformación. San José Chiapa dos mil veintitrés. Del diecisiete al veinte de marzo. Muchachita ten cuidado. Muchachita me has clavado. Una flecha de cupido. Ya me siento enamorado. Hola que tal mi gente bonita de San José Chiapa Puebla. Qué gusto poder informarles que primero Dios llegamos con toda la música de la familia Domínguez este próximo diecisiete de marzo. Vamos a estar allá con todos ustedes en la coronación de la reina Giovanni Domínguez y su grupo con clase llegamos con todo legado que tú ya conoces. Así que pues muchísimas gracias al ingeniero Arturo Graciel López por la invitación para llegar con todos ustedes este próximo diecisiete de marzo. Así que ya lo saben familia bonita vamos a pasarnos una noche chévere con mucha música para bailar y para ponernos románticos. Giovanni Domínguez y su grupo con clase totalmente confirmados diecisiete de marzo del dos mil veintitrés San José Chiapa Puebla. Nos vemos por allá primero Dios gracias. Aline, Aline, regresa a mi. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Giovanni Domínguez con clase. Expo Feria San José Chiapa dos mil veintitrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San José Chiapa dos mil veintitrés. San José Chiapa dos mil veintitrés. Del diecisiete al veinte de marzo. Esta es la banda con un estilo único. Inigualable. Quiero mirar. Banda soñadora. Así queremos invitarlos el próximo sábado dieciocho de marzo a San José Chiapa Puebla. Gracias al presidente municipal, el ingeniero Arturo Graciel López y al ayuntamiento que se complacen invitar a todo el pueblo a las mañanitas tradicionales a nuestro santo patrono con sus amigas de banda. ¡Suscríbete al canal! ¿Se acabó? Al comparte ese sueño, baila, brinca y salta sin parar. ¡Y báilele, báilele! ¡Banda soñadoras! Expo Feria San José Chiapa dos mil veintitrés. ...en marcha la transformación con el reemplacamiento dos mil veintitrés. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio, portal tributario punto hidalgo punto go punto mx y recoge tus placas a partir del dieciséis de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro del reemplacamiento, ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este dos mil veintitrés sale en marcha la transformación. Es que ya se conectaron... ¡Ya estamos de vuelta! Para que se note que estamos bien en vivo, en vivo, en vivo, ¿no? Y ahí decía en uno de los spots que acabamos de ver, báilele, báilele. Este, ya como para esa fecha, yo creo que sí, ya podré, ya podré yo bailar ya mi, como que mi piecito se compondrá y a ver si el jefe me invita. Pues iremos a ver a las chicuelas, ¿eh? Ahí está. Bueno. ¡Oila! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice la Yamel. ¿Sí? ¿Sí crees, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vemos, vemos! ¡Ay, qué gusto nos da que nos estén viendo tantas personas! De verdad, muchas gracias por conectarse y tenemos aquí más, más saluditos, más saluditos. Dice José Luis Nájera, saludos para todos los Nájera. ¡Eso! ¡Arriba los Xochitlán! ¡Eso es todo! ¡Isabel Camacho! Entonces, por favor, que si pueden cantar la descarcha. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen ellos, hermosa. Ok. Leo Lagarde, saludos, Don Martín. ¡Saludos, saludos, Leo! Un saludote. Chelo Serrano, saludos a Don Martín. Saludos a los amigos. Es un privilegio poder escucharlo. A los grandes amigos. Andrés Rafael nos dice, de la Ciudad de México, nos dice, oh, qué, qué buena música. ¿Verdad, mi príncipe? Que sí. ¿Y qué creen? Viene una canción. A ver, acércale, acércale la toma porque tengo que decir algo. ¡Ja, ja, ja! No es cierto. Sí, acércala. Sí, acércala. Ven, 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 acércate, acércate, acércate. Viene una canción. No, no, espérate, no tanto porque... Ahí se me van a ver hasta las patas de gallo, hermano. No, no me hagas eso. Mejor de lejitos para que no se vean aquí las arrugas y todo. Oigan, viene una canción de esas que están como para cortarse las venas aquí con el micrófono. Esas así que dices, híjole, esta sí me está pegando duro. Vamos a dedicársela a un buen amigo. No puedo decir su nombre. ¡Ja, ja, ja! Pero sí puedo decir las iniciales. Epe. De Martín Urieta. La manera de Voces del Recuerdo. Esto que dice, urge. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Con mi dolor, causando penas, borrobando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir. Que muchas veces he escuchado repetir esas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me acompañe y me quite de sufrir. Urge. Que me despierte con un beso enamorado. Que me devuelva el amor que me ha dejado. Porque también tengo derecho de vivir. Si no fueras mía, te compraba. Que me despierte con un beso enamorado. Que me despierta con un beso enamorado. Que me despierta con un beso enamorado. Urge Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha dejado Porque también tengo la leche de vivir Urge Ay, 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 chiquititos Ay, don Martín, hombre Usted anda haciendo aquí que a uno le lleguen los suspiros Mejor ya no digo nada Bueno, sí, sí voy a decir algo Nos están pidiendo de favor que cante usted Cielo Rojo ¿Cielo Rojo? ¿Y qué cree? Sí se la voy a pedir Porque está conectada mi hermosa madre Ah, cómo no, con todo gusto Nunca ha visto lo que hace su hija Porque no tiene face Pero en este nunca hace nada, gracias Pero ahorita sí se conectó ¿A dónde estás, mi hija? La hermosa hija Brisa Y le está mostrando a su abuelita La buena música La buena música Esta es la buena música Y si usted me hace favor de cantar Cielo Rojo Porque le encanta mi mami O morenita mía Cualquiera de las dos Madre, te amo con todo mi corazón Gracias por haberme dado la vida Pero sobre todo gracias porque siempre me apoyas Y pues, ¿qué quieres? Te tocó una hija bien loca Bien, este... Traviesa bien todo Pero que te ama con todo su corazón Entonces vamos a ir para ti Mamacita linda Y nos vamos con Cielo Rojo A petición de todos los seguidores Y los amigos que nos están escuchando En todas las latitudes del país Esto que dice Cielo Rojo Son los cielos Sin tu cariño voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Te vuelven loco pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Y ya no te acuerdes Mientras yo estoy dormido Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Y me faltas tú Aunque sea culpable De aquella triste De aquella triste De separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Y ahí quedó Esta hermosísima Hermosísima canción Aplaudan desde las casas Claro que sí Le aplaudimos aquí también Bravi Sí, 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 sí,ísimo Gracias por la complacencia Para mi bella madre Te amo mami Y vamos a ver Qué dice Maggie Saludos a mi tío Nicolás Bellas canciones Gracias, muy amables Saludos Josefina Pérez Que es quien pidió La canción de Cielo Rojo Y yo me la Saludos José Un saludo Un abrazo A distancia Pero un abrazo fuerte Yo me la adjudiqué José Pero pues también va Patimana Ahí también va Patimana Nos dice Ángela Salinas Que canten Mujeres Divinas Mujeres Divinas ¿Cómo no con todo esto? Ella nos dice Melisa No sé Ustedes deben de saber quién es Melisa O se lo dedicó a Melisa Cantan muy bonito Dice A Ailet Proa Dice cantan muy bonito Y Brisa Linet Guzmán Salinas Que es una de mis preciosas Dice que les manda saludos Saludos Yo también les mando saludos Mi vida Gracias por ponerle la música Gracias por acompañarnos En este momento bonito Bohemia Rosa Y vos el recuerdo Los complacen Hasta donde se pueda En tiempo Porque el tiempo es oro aquí Pero lo que se pueda Con todo gusto Y gracias por verlos Pero ahí vamos a seguir Un ratito más Ya nos dieron la autorización A que sigamos con unas canciones más Entonces vamos a seguir Gracias a mis princesas Que se conectaron Brisa y Lluvia Y a mi madre Maggie PH Dice La canción Sin Ti Para Simapán Nos están viendo en Simapán Eso es todo En Simapán Arriba el pueblo Eso Arriba el pueblo Arriba yo Mi papá y la chona Usted muy bien Con esas frases Usted muy bien Bueno Y siguen los Los mensajes Mujer Luna Dice saludos A la comadre Magos A ver Mándenle saludos A la comadre Magos Saludos a la comadre Magos Rafaela Mendoza Dice Cantan bien padre Hombre A las familias Gracias A la familia Nájera Ramírez Mis fans Ah Sí Deberían Obviamente No Magui PH Dice O a las cuatro O la de cuatro vidas Saludos de Norma Así es que ya están Las peticiones Ustedes dirán Con qué nos vamos Puras caritas Puras Puras de las caras Por ahí vivieron Mujeres divinas Esto que dice Martín Urieta Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto se me acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable Ni presencia De las damas Elige que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno De los seres Que más han soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echa pedazos Mas nunca me reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Son mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Ahí estamos ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! www.hidalgo.com.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil este 2023 dale marcha a la transformación y ya estamos de regreso y no dejen de pagar sus contribuciones oigan porque de verdad, de verdad que importante es que estemos al corriente con nuestros autos ay la burra hablando de orejas que no ha ido pero voy a ir, pronto voy a ir, ya pronto dice Alei Proa bonita música, el programa muy padre gracias, que bueno que lo sigues viendo no se desconecten por favor al contrario, conéctense para que nos vean más gente Rodrigo González dice Don Martín es mi ídolo gracias, gracias no hombre, ya que está bueno todo esto dice Mujer Luna, que bonito cantan Humberto Najera dice pariente, ya que autorizaron más canciones compláceme con la de Naila o cuatro vidas deja checar ahorita ahorita checamos acá con el productor Miguel Castillo dice échele con todo Don Martín ahí vamos, ahí vamos poco a poco pero ahí vamos desde 1982 para el mundo eso es miren qué tal 20 desde 1982 82, 92, 2002, 2012 40 años y yo con mis dedos haciendo cuentas préstenme los dedos 40 años muchas felicidades de verdad qué bonito mantener esta música que tanto nos gusta Olga Ruiz con Wicho, Juan y yo en el COVID nos dejó un gran amigo que tocaba el requinto Julio López un saludo a la familia ahí estuvimos también pues mandémosles un saludo hasta donde se encuentran a ese gran requinto que los dejó pero les deja buenos recuerdos déjenme decirle que dice Olga Ruiz bendiciones Martín sigue brillando como siempre con esa voz gracias, gracias Malena González nos dice chulada de cantante bravo Don Martín y muy buen requinto qué bonito verlos brillar bendiciones a los dos los queremos dice Saímon Cerís Ángela Reyes por favor el acorde final para el buen amigo Misael sí ok Misael es un amigo que también se nos dejó sí y ahorita a ver si la podemos si tenemos más tiempo la trataremos de cantar pues mire antes de que mi productor se me arrepienta échese la que sigue a ver vámonos con voces del recuerdo un saludo para el coronado Sierra a esta canción que se llama Se me hizo fácil morar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto se me hizo fácil y a borrar de mi sellando la otra la olvido cada día más y más la abandoné porque me fue preciso hacia abandono hacia abandono la mujer que a mí me ofenda voy a buscar otro amor que me comprenda la otra la olvido cada día más y más y la abandoné porque me fue preciso porque me fue preciso así abandono la mujer que a mí me ofenda voy a buscar otro amor que me comprenda la otra la otra la olvido cada día más y más bravísimo aplauso por favor aquí en el estudio no de verdad señores señores qué música de la mejor de la que no pasa de moda y que por favor nunca pase de moda que nunca se vaya que se quede que siga y gracias a ustedes por mantenerla activa por mantenerla hoy los jóvenes de hoy en día no sabemos disfrutarlos y dije jóvenes y yo luego luego igual yo no saben disfrutar esta música tan hermosa y tan bella que de verdad trae letras y dice cosas muy bonitas aquí al buen Rubén hasta me dice qué tal Rubéncito un abrazo grande de parte del señor Luis y Rafael dice Malena Gómez un saludo a la presentadora muy acertada y emotivo hay muchas gracias siempre tenemos que estar bien emotivas y luego con esta música mala con esta música ni quien se ponga triste chico a mí me encanta esto de aquí dice el mejor en el requinto te amo mucho papá fam Ramírez Paz ay gracias muy amables rafael la mendoza cervantes dice bravo 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 bravísimo bravísimo cuarenta años llevando hasta ustedes esta música tan hermosa a los que nos invitan a los que nos contratan gracias también pues yo creo que va a salir mucho trabajito porque está muy buena esta música y yo sí los recomiendo muchísimo a Voces del Recuerdo a Don Martín Nájera y a José Nicolás Paz Ruiz y antes de que nos corten vámonos con otra música venga bueno vi por ahí grandes amigos de la familia de Omar se nos fue un amigo muy querido de todos Misael y vamos a cantar el acorde final de Demetrio Vite el acorde final he vivido tanto pero tantas vidas que si estas se acaban no hay que lamentar que vengan los cuates y armen una fiesta la fiesta más grande para festejar aquellos que fueron de veras amigos que brinden rionilos por mi último adiós aquellos que nunca jamás me quisieron voy a perdonarlos delante de Dios hoy amigo chuncho contrata a una banda que los guapanderos los traiga a Fidel y le agorrego que encargue su puesto que busque el mariachi que sepa mis temas tú cantas con él y arriba Demetrio Vite me bebí la vida como a mi me gusta mi suerte fue justa pues sufrí y goce y goce y aquellas mujeres que amaron e hirieron que sepan que un tiempo yo amé y perdoné la herencia que dejo son muchas canciones que el día que las canten volvería a vivir hay que darse prisa que la vida es corta ni cosirle de otra y hay brindas por mi salud que sepa mi tierra la sierra y el mundo que cante por gusto no por falsedad que agradezco al cielo que hizo una guitarra que me dijo canta y que no me espanta el acorde final ay ayúdenme a aplaudir el acorde final ahora sí me agarraron en la babis estaba yo así como bien atenta a la canción y me agarraron así como ay el micrófono el aplauso ya no sabía yo qué hacer primero si aplaudir o agarrar el micrófono disculpe usted sí muy bueno muy bueno el acorde final nos dice Lalo Lagarde el acorde final un maestro don Martín saludos ya está ya se la ya se la ya no la cantó sale y qué creen están viéndolos desde Linares Nuevo León Saimon Seriz Paz dice saludos desde Linares Nuevo León eso mero saludos hijas saludos saludos a toda la familia María del Carmen Monroy Guerrero está viendo el programa te mando un abrazo qué bueno que te conectaste compártanlo ay todavía tenemos otras cancioncitas más venga ellos son permítanme los presento nuevamente aquí en Bohemia Rosa de Producciones Cofil o Cofil Producciones a mí se me va de un lado para otro pero la cosa es lo mismo Voces del Recuerdo con Martín Najera y José Nicolás Paz venga vámonos con la que sigue Cofil Producciones esto que dice vamos a cantar mitad tú mitad yo y un saludo para Dianita Dianita Najera Pérez que nos están escuchando hasta Nicolás Romero y cuida mucho a tu nena esto que dice mitad tú mitad yo Quiero ver jugueteando Un muñeco de carne, grita a tu mitallo Que lleve sus cabellos, el color de su pelo Y en sus ojos de cielo, la vida la piadosa que Dios te regaló Quiero ver jugueteando, ahora siempre dormida Un muñeco de carne, grita a tu mitallo Que lleve sus mejillas, la cera de sus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Que tú se lo le dió Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo, quiero me digan cosas Y me cuenten mentiras, quiero que me consuelen Cuando me ve llorar Quiero ver que me busquen, quiero ver que me esperen Quiero sentir su abrazo, cuando me va a llegar Quiero me digan cosas, y me cuenten mentiras Quiero ver que me consuelen Cuando me ve llorar, quiero que después morirme Sabiendo que me queda Un muñeco de carne, grita a tu mitallo Eso es todo, vámonos a un corte comercial Venga por favor San José Chiapa 2023 Del 17 al 20 de marzo Hola que tal mi gente bonita de San José Chiapa Puebla Que gusto poder informarles que primero Dios Llegamos con toda la música de la familia Domínguez Este próximo 17 de marzo Vamos a estar allá con todos ustedes en la coronación de la reina Giovanni Domínguez y su grupo con clase Llegamos con todo el legado que tú ya conoces Así que pues muchísimas gracias al ingeniero Arturo Graciel López Por la invitación para llegar con todos ustedes este próximo 17 de marzo Así que ya lo saben familia bonita Vamos a pasarnos una noche chévere Con mucha música para bailar y para ponernos románticos Giovanni Domínguez y su grupo con clase totalmente confirmados 17 de marzo del 2023 San José Chiapa Puebla Nos vemos por allá primero Dios, gracias Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Giovanni Domínguez con clase Expoferia San José Chiapa 2023 Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio Portal tributario.hidalgo.gob.mx Y recoge tus placas a partir del 16 Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio Portal tributario.hidalgo.gob.mx Y recoge tus placas a partir del 16 de enero En las oficinas de Hidalgo Pagos O en el macrocentro de reemplacamiento Ubicado en las instalaciones de la feria Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil Este 2023 Dale marcha a la transformación San José Chiapa 2023 Del 17 al 20 de marzo Esta es la banda con un estilo único Inigualable ¡Banda soñadora! Si queremos invitarlos el próximo sábado 18 de marzo A San José Chiapa Puebla Gracias al presidente municipal Van el ingeniero Arturo Graciel López Y al ayuntamiento Que se complacen Invitar a todo el pueblo A las mañanitas tradicionales A nuestro santo patrimonio Son tus amigas de banda ¡Soñadoras! Se acabó Al comparte este sueño Baila, brinca y salta sin parar Y bailele, bailele Banda soñadoras Expoferia San José Chiapa 2023 Y muy agradecida porque están todos conectados y se han mantenido todo el programa Muchas gracias de verdad por estarnos acompañando en esta Bohemia Rosa Tan mágica, tan maravillosa y de verdad con música del recuerdo Que nos llena el alma, nos llena el corazón y nos llena de muchos recuerdos Porque sin duda alguna esta es la música de nuestros padres Es la que nos enseñaron, la que escuchábamos Y la que a muchos de nosotros nos queda Pero perfectamente, perfectamente Yo voy a hacer algo que nunca había hecho Pero hoy sí lo tengo que hacer Porque de verdad ¡Ay yo sí me voy! ¡Álzame la esa cámara, mijo! Yo sí me pongo en pie Señores, muchas gracias Muchas gracias de verdad por esta música Gracias por esta tarde tan especial Y gracias por la invitación también Que nos hacen pasar el nombre Nosotros felices de que estén aquí Nos despedimos, nos despedimos Desde esta Bohemia Rosa de Producciones Cofil Ah, ok Me hago chiquita No, nos despedimos Esto es Cofil Producciones No se les olviden Aquí ya se hacen los mejores videos Los mejores eventos que ustedes tienen Nosotros los podemos grabar Gracias a nuestro productor Luis Corella Yamel en el switcheo Y Rubén en las cámaras Ay, es que estoy emocionada Ahora sí se me fue hasta todo Y hasta me levanté rápido Y no podía yo Pero señores, muchas gracias Don Nico, excelente Es su requinto Don Martín, muchas gracias por estar aquí Gracias por la invitación Y saludos a... Gracias a Don Cresencio A Cresencio Que fue quien hizo posible que ellos estuvieran aquí en esta Bohemia Rosa Con que nos despedimos Solamente una vez Permítame Permítanme, permítanme Por favor, contrataciones al 771-194-8588 771-194-8588 Ahí estamos, ahí estamos Y con todo gusto Si alguno quiere saber de ellos Échenme un mensajito Y yo les paso el número ¡Vámonos! Gracias Esto es Bohemia Rosa Yo soy Mónica Salinas Y me despido Deseándoles Un excelente fin de semana Esperemos que se haya gustado Esto que dice Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada Una vez Nada más En mi muerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra el manillo De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Revolución Y cuando ese milagro Realiza Pero tu Dios De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan De corazón De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Gracias 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 Gracias